hola damas y caballeros bienvenidos a un nuevo vídeo de chicas tv show vamos a jugar este nuevo juego que se llama stickman arches se llama no sé qué coño significa stickman pero archer creo que significa como arco o algo así no me crean así que bueno aquí dice toshir to start y se presiona aquí para empezar ok dice toca y graba a dice toca no sé qué significa pero pero le vamos a apuntar le pegue shoot the bomb dice dispara la bomba ahora dice usa super damage item dice que puedo usar dice un como un para más daño una flecha como para hacer más daño dice felicidades y buena suerte con gratulencia en google ok thank you aunque bueno y sin hacer nada lo mate música aunque agarro la flecha aquí la halo y a la verga me mató ya han muerto dice jugar de nuevo claro que sí jugar de nuevo sólo puede matar a uno bueno ya me está disparando este perro vamos a dispararle para le di en la pata uy no me pegó a él me toca a mí para hoy hay que explotar esa bomba creo que si no explotamos esa bomba nos cae encima y nos morimos el perro lo mate y eso qué no sé qué coño sea pero y ubica si me pega ese animal y viste donde le pase también para le metí una chica no me puedo meter otra a la verga a la verga me va a matar ese perro 2 a la bomba la bomba y no le pega la bomba pero le di en la cabeza así que lo mate dos veces a la pina ya me metió una una dos tres perro a las tres se muere este dijo que llevo tres bajas y no a la gran puta me pegó en la mera cabeza uy perdón por la mala palabra me pegó en la mera cabeza el güey ese vamos a empezar otra vez ok ahora otra vez no no putas además puede demasiado nos dan y había empezado y si hay un escudo mira y tengo escudo perro muerte perro llevo 6 no sé qué pasó pero lo mate y ahora hay una barrera ahí y que son esas vergas que tira ese imagen me te voy a matar a la puta si son like this no no me gusta bueno puede matar a 7 vamos a ver si logramos llegar a 10 no quiero irme de aquí sin matar matar lograr a 10 veces tan en la cabeza hecho en la cabeza en cabeza en la cabeza uno en la cabeza dos llevo dos quiero matarlo 10 veces uno está en la cabeza perro llevo tres en la cabeza para la cabeza ya me dice todo un profesional en esto una vez más en la cabeza ya aquí se pone más difícil porque se mueve el animal este no como más una más eso llevo 5 me faltan otros 5 mi meta es 10 por ahorita y a la verga me pegó en la mera una pata ya empezó ese no siempre que siempre que llegamos al número 7 o 6 sale el tipo ese es el mismo tipo pero ya no tira flecha sino que tira así como tira así como tipo unas pelotas verdes y esas pelotas verdes me quiero eso ahora doble flechas a la pija pero de nada sirve no y que me pegaba en la cabeza hubiste que cerquita creo que si hubiera bajado unos centímetros toma perro en la mera cabeza bueno como les decía siempre que llego al cuando ya lo he matado hasta la cabeza cuando ya 5 se me dice nada solo con la mirada lo mate cuando ya llego como alta soy un profesional aquí 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 ya aquí empieza a tirar esas pinches pelotas y la verdad es más difícil que cuando tiran las pinches flechas y más aquí que sale esa pared esa pinche para en medio que a la verga me congeló y a viste no puedo pasar de ahí me ok ahora sí vamos a llegar a las 10 kilos hoy tan primero y fue un hecho en la cabeza pero si no le pegas en la cabeza tienes que pegarle 3 tan eso para qué congelar el enemigo ok uno más tan la cabeza si le pegamos en la cabeza solo se le da a uno una cabeza tan la cabeza es hecho 5 si le pegamos en la cabeza solo tiran con una sola flecha lo matamos 6 pero con y ahora da vuelta a saber que es primera vez que miro eso muerete perro no dejen de tirar así como él no deja de tirar ya casi me va a matar el basura bueno al menos llegué a 8 una vez más una vez más en la cabecita perro otra vez en la cabeza en la cabeza men disparar en la cabeza ángel como ángel en la cabeza todo perro dispara ya 3 esa bomba esa bomba le dio en la cabeza en la cabeza a él sin querer uy en la cabeza pan basura 4 me faltan 6 para poder llegar a los 10 que quiero meternos pan basura 6 aquí viene ya el que tira pelotas es más a este que tira pelotas creo que ni una vez lo pudimos estar tan hecha uu y empezó a dar vueltas la cosa esa de en medio la cosa es que nunca le puedo pegar al tipo de semana para qué basura y porque ya estoy harto de que como decía ya estoy harto de que me maten ahora sí último intento no pucha me tiran las flechas como en el mismo le di mira en el cuello para la panza perro vamos a flotar esta bomba porque si no la explotamos nos revienta la cabeza una más una más para basura este es el último intento y si si no lo logro matar 10 veces nos vamos en igual 3 4 llevo 4 este es fácil de matar vamos a bomba es el solito eso fue suicidio brothers uy uy no te gaches más sobre tan la cabeza 6 de aquí para allá se pone difícil 7 pero ahora no salió la cosa es en medio se fijaron qué basura hay que dispararle ese perro porque nos va a matar me va a matar toma basura mira lo mato y me mata último intento ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí último intento voy a quitar este anuncio de aquí arriba nada más porque no me gustan los anuncios ahora sí a la pija ok ahora sí último intento último intento y si si no lo mato 10 veces nos vamos una uy a la bomba la bomba a la bomba un viste eso fue un truco pero una más una más sí 3 3 basura ella rato no hago un hecho vamos a pegarle en la cabeza ahorita en la cabeza wey bueno ahora sí en la cabeza para la cabeza me pegó el uno en la pierna y estoy herido pero a la bomba la bomba y me pegó en el corazón vista la bomba perro a la bomba y está ahorita si me pega este tipo ya me va a matar porque ella me dejó bien débil el otro mira a ver lo que te dije que a basura bueno no hay caballeros lo vamos a dar hasta aquí el día de hoy si te gustó este vídeo dale like comparte con tus amigos este fue un vídeo que bajé aquí en mi teléfono como pueden ver me aparece esta basura no lo pude matar no puedo lograr matar a este perro en 10 veces vamos a ver último intento que un intento ya me pegó a no no sin pero eso para que eso creo que para doble flecha si mirando me dio en la misma pierna en basuras toma todo el perro tomo vamos a botar a la bomba y aquí empezó un movimiento un movimiento un movimiento es más difícil pegarle shit ok bueno eso fue todo por el vídeo de hoy damas y caballeros espero que les haya gustado el vídeo si les gustó denle like comenten si les gustó y tal vez haga una segunda parte de este mismo juego así que eso fue todo por el vídeo de hoy nos vemos hasta la próxima bye bye y Gracias por ver el video.